Escombros fue lo único que quedó de un barrio en el corregimiento de Bellavista en el Alto Baudot, esto por las fuertes crecientes causadas por la ola invernal. Este era un barrio, poblado, mire como bien se ve, era poblado, no quedó una casa, todas las personas quedaron. Queda la calle que teníamos, que ya la habíamos acabando de emparimentarla, echándole cementico, porque la gente la idea es pasar su fiesta a lo todo confort. ¿Qué es usted, mi vida? Como usted es muy bien, lo ven, vea. Pero además de eso, que perdieron las casas, lo preocupante es que también perdieron los cultivos, perdieron los animalitos que servían para vender, todo eso. Gallinas, cerdo, todo barrio con todo, porque la gente con el susto de que estábamos pasando con esta situación, la gente lo logró para ver cómo se va a hacer, porque una avalancha esta, la gente lo que puede sacar, lo sacó, pero quién va a ver para ir a sacar marrano, ya coge marrano. Imagínate, como en estos momentos, usted sabe, esto es una base, esto es plano, todo esto aquí es plano. Entonces, cuando se vino la avalancha, eso arrasó con lo que había. Refugiados en otras viviendas, han tenido que pasar los días estas familias que lo perdieron todo. De esta manera que estamos viviendo en este momento aquí en nuestra comunidad, y la verdad es que es bastante lamentable, pero bueno, creamos en Dios, que Dios es muy bueno, y Él nos va a ayudar, y con la ayuda de todos los que están alrededor. Y este es un gran llamado, no tan solo a la Administración Municipal de Alto Baudó, porque sé que los recursos son pocos los que llegan. Es un llamado más que a la Administración Municipal, es un llamado al Gobierno Nacional, que miren estos pueblos, que acá la gente vive de la agricultura, que cambien esa mirada de la inversión pública en el campo, ya menos cemento, más inversión en proyectos de agricultura, proyectos de infraestructura económica que permita que las personas otra vez recuperen, todos sus productos, porque ellos vivían, como les digo, vivían exclusivamente de lo que se produce acá en el campo. Nosotros no comemos cemento, entonces queremos que esta vez miren y estudien, evalúen muy bien todo lo que quieran invertir acá, pero queremos que inviertan en las obras de mitigación, porque si hubiera una obra de mitigación, el río no se hubiera llevado a estas casas. Y otra cosa, ya es hora, que les den una mano humanitaria y una vista mejor a la inversión, que sea al campo, ayudando a la gente desde acá, eso es lo que necesitamos. El director de Coechocó hizo referencia de los procesos que vienen adelantando con los alcaldes de los municipios afectados, para mitigar y evitar estos acontecimientos en las comunidades. Seguiremos una tarea con el apoyo de Lidanda, informarle a los alcaldes y a las comunidades que las obras tanto invernales y las obras de sequía, porque sabemos que tenemos en el norte el problema de incendios forestales, hay que seguir trabajando, obviamente, con obras de mitigación, limpieza y destronque de las causas de los ríos, y todo lo que podemos hacer en prevención de todas estas inundaciones y crecientes y avalanchas torrenciales. Según el balance dado por el director, en los municipios Alto, Medio y Bajo Baudot, los niveles de agua han bajado. Se espera que para los próximos días, los otros sectores afectados recuperen su completa normalidad. Para CNS Noticias, informó Meilias Prilla.